¡Muy buenas señoras y señores! Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado VCI Labs Mystery Un nivel de autor creado por Takarati que... Coño, no puedo minimizar esto Takarati se llama el autor Bueno, realmente Takarati no se llama Pero bueno, ahora os explico Con este nivel ocurren cosas muy desagradables Vale, ya está, ya podemos empezar Que estaba mirando si el nombre del nivel era ese Sí, este TRL se llama VCI Labs Mystery Este es un nivel de autor creado por Takarati Que en realidad Takarati no Takarati no Hay que decir que... El autor de este nivel de autor Es Pedro de Gamer con otra cuenta Sí De hecho, este nivel me parece que es Un refrito de un nivel de autor que ya jugamos hace unos meses Llamado Separate Ways Lo hemos jugado dos veces ese TRL Solo que la primera partida la borré Y la segunda partida... Sí, que la grabamos para el canal Pero este es un TRL que no sé cómo han aprobado Porque ya digo, es un remake de un nivel de autor que ya hemos hecho Bueno, un remake Creo que es una fotocopia Ni remake ni polla, ¿sabes? Ah, bueno ¿Qué coño hago? No hace falta... No hace falta complicarse así Bueno Vale No, es que realmente... Yo no sé qué coño haciendo extrayendo el bloque tanto Porque hay que ponerlo a esta altura Y hacemos... ¡Pum! 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 Y está saliendo una cantidad de niveles últimamente Vale, pues eso Pulsada queda, ¿ok? Estamos haciendo una cantidad de niveles últimamente Claro, está saliendo una puta barbaridad de ellos ¿Esto qué habría, tío? Había una grieta ahí ¿Qué hacía la palanca de salto? No me acuerdo Hostia, la anotación que aparece todo el rato Este es otro de esos niveles que no tiene ambientación ¿Qué coño pasa con las ambientaciones últimamente? Este es otro de esos niveles ¿No? Hostia, ¿esto cómo era? Hay una escalera aquí o algo No, no Hostia, hay nada Vale Vale, vale, vale Es que no se oye, tío Se abre una puerta Detrás del bloque No se oye Que se debería de haber abierto una puerta al otro lado de este bloque Joder Pero no No ocurre Entonces Este es un nivel que no se puede hacer ¿No? Espérate Hay un bug fatal, me parece Me parece que hay un bug fatal Porque la puerta se abre Pero por tiempo La puerta se abre por tiempo O sea que si se cierra de nuevo no se puede volver a pulisar Porque la palanca de salto no se restaura No me acordaba de eso Si la puerta se cierra La palanca de salto no se restaura Y el tramo de tiempo queda anulado Es softlock O sea, se debería de abrir la puerta Pero por tiempo Ah, ahí estás Dura un tiempo esto No me acordaba de Yoshi Y no está puesto el chisme para agarrarte Hostia, esto Esto es la versión beta de este TRL ¿Eh? ¿O qué? Ahí mi madre A lo mejor sí Al estilo de A lo mejor sí Al estilo de los niveles en el Zaryon que jugamos hace no mucho Los T's Levels No sé, tío Al menos ¿Eh? Ah, vale No me acordaba de esto Sí, sí, sí No me acordaba yo de esto Ah, perdías las armas también ¿What? Espérate Pero si pierdes las armas no puedes seguir Ah, es verdad Era un bugazo también esto Espérate Me cago en Dios Era otro super bug Tenías que reventar la rejilla desde aquí Era otro super bug No me acordaba Joder Ay, Dios mío No sé cuántos bugs así había Fuck No sé cuántos bugs así había Creo que este era el último, ¿no? Chua ¿Por qué aprobaron esto? Te lo juro No entiendo A ver Aquí dentro consigues armas de nuevo Pero Claro, si no revientes la rejilla esa Se fuera Es softlock Por segunda vez Por segunda vez Otro softlock en como cinco minutos de juego ¿Qué coño, tío? Aquí viene lanzar algo así ¡Por segunda vez! Este nivel Es que Es que Pedro se cree que no voy a reconocer este nivel Yo los he jugado todos, colega Yo he jugado este nivel también en su momento Incluso lo tenéis en el canal Está en Terreditor, de hecho Este nivel de autor Si lo queréis jugar Si lo queréis jugar Está por ahí Separate Ways Algo de VCI Labs era Algo así Y va y saca Esto Con una multicuenta ¡Wafuck! ¿A qué viene eso? Ha sacado el mismo nivel Con una multicuenta Este tío Pero lo peor es que Lo han aprobado Los de TRCustos Yo creo que no conocen La historia de Pedro Porque La llegan a conocer Y en circunstancias normales Este nivel no lo publican ¡Es increíble! Y ahora tendría que estar Intentando hacer El nivel chino Que eso es un nivel serio Por muy difícil que sea Esto no lo es Esto parece una broma De mal gusto Y lo hago porque Lo han publicado O sea Si no llegan a aprobar Este nivel no lo hacemos Ni alto vino Tío Me cago en la puta El dopaque de antes Mucho mejor que esto Pero es que Con este nivel Voy a ver cosas Que ya he visto Dos veces anteriormente Y... Y yo no sé Si vamos a ver Superbugs Y cosas así Bueno A ver si me sobra Tiempo para mirar Algo del nivel Yo aquí El nivel chino Me queda muchísimo todavía Para completarlo He hecho cositas y tal Pero... Es que Voy a tener que esperar A que Dogget lo continúe Esta noche Para ver si avanzo más Porque Dogget Más o menos Se quedó a la misma altura Que yo Se quedó ahí Sí Más o menos A la misma altura Por favor Tengo miedo Tío Esto se podía mover Sí Me sonaba Es que de esto Me acordaba Tío Me acuerdo de pegarme Un super atasco Por culpa de no ver eso Colega Los láseres Esto Es un fusible Que tienes que poner Más adelante Y creo que es la Versión demo No la versión completa Porque la versión completa Tenía un nivel más Hombre es que Joder Este nivel Lo repetimos Este año Es que Otra vez Colega En serio Pero es que Me veo obligado A hacerlo Por haberlo aprobado La Comunidad de Terracustons Es una fotocopia Del nivel aquel Os lo digo Es una fotocopia Es una fotocopia Descarada Pero peor hecho Porque no hay ambientación Y ya lo habéis visto En el menú principal Yo no tengo la ambientación Quitada Pero es que Últimamente Me pasa mucho En los TRL Es que no hay ambientaciones No entiendo Ha habido un fallo En el sistema Hasta en el nivel Chino Hay algunos niveles Que no tienen ambientación Y es un universario Aquí había algo No Sí Un saco de arena No me acuerdo yo De esto Es que esto Había de moverlo A algún lado Aquella esquina Creo Pero hay que quitar Estas cajas Si no tengo armas Pero me suena Que había de moverlo Esto Y esto de aquí Lo abres Desde otro lado Con el fusible Quizá Lo de la llave No me acuerdo Dónde era Así a bote Pronto No me acuerdo La armería ¿Cómo que la armería? Creo que tenías que volver Por los conductos E ir por otro sitio Ahora que también te digo Prefiero una ambientación así En plan que no hay Directamente No Antes que aguantar Una ambientación Estridente Como hay en Unos cuantos TRLs Por ahí A lo largo y ancho Del globo terráqueo No voy a gastar bengalas Si no tengo necesidad De ello Cojones Pero como no tenemos armas El objeto es Elige primero Son las bengalas Si tuviéramos armas Se elegirían primero Las pistolas Ah mira Se abre Esta No Pero la llave No la pones aquí De hecho Esto es para escapar No es el laboratorio Muy buenas Buenas ganas dan De escaparse de aquí Y no volver nunca Y luego Pedro Vendrá con una multicuenta A este vídeo Y le dará dislike O cosas así Ese hombre Es mucho De crearse multicuentas Y a ese hombre Lo tengo vetado De aquí De youtube O sea que Yo toda multicuenta Que le pueda ver A todas por culo No creo a alguien así En mi canal La verdad Ya lo siento Yo no creo a alguien así Por aquí Alguien tan problemático Alguien tan cancerígeno Tío Yo paso Tío Tengo por qué Aguantar a niñatos De verdad Aguanto su nivel Y mucho es Su nivel Si lo aguanto Y mucho es Tío Ah sí Vale Había un botón aquí Es verdad No Ya lo había pulsado Lo había pulsado ya Lo había pulsado Coño Pero eso A mí que no me vengan Gente rata aquí Porque Yo tengo una edad Como para aguantar Así un Que Que gente Tío En plan Niños Adolescentes Malcriados Y cosas así Oh Mira Paso Aunque mi contenido Lo puede ver todo el mundo Es que hay una opción En youtube Para restringir el contenido A gente mayor De 18 años Tío Yo tampoco quiero hacer Algo tan restrictivo Ni mucho menos Joder Hay mucha gente menor De edad Que Que no sé Que no tiene traumas En la cabeza ¿Sabes? Y se comportan De una forma razonable Pero Bueno El caso de Pedro De Gamer Ah mira Era por aquí El caso de Pedro De Gamer Es un poco extraño Bastante extraño Porque el tío Ya es mayor de edad El tío Ya tiene como 20 años O por ahí Y que siga haciendo Este tipo de De mierdas No le pone precisamente En un buen lugar Vale Eso es lo que necesito Para el cristal Del otro lado Vale Si que me sonaba Que había un arma En algún lado Era esta Ok Pero ya tiene Ya tiene una edad Tío El Pedro Como para Seguir haciendo Maldades Con sus TRL Con copias Con multicuentas Y ya Ya digo El hombre Se tiene una edad Ya Ya tiene pelos En los huevos Ha cometido Una gran cantidad De errores Copiando niveles Otras personas Metiéndose con gente Hasta el hartazgo Con Niveles Bugueados De una forma Increíble Casi de forma Constante Lo de Lo de pedro De De gamer De gamer Es un caso Muy particular De la comunidad Y no No En el En el En el Término positivo Yo Cuando grabé El anterior Nivel de este autor Yo no sabía Que era pedro de gamer Me lo dijisteis vosotros O sea No tenía ni puta Ni puta idea Tenía yo Cuando grabamos el nivel ese de Roma Estaba tan rotísimo Yo no tenía ni puta idea Que se trataba de Pedro, tío Un nivel que no se podía ni terminar Bastante lamentable Pero no se podía terminar ese nivel La cosa es que este nivel en curso No es tan malo, pero claro Ya lo hemos hecho... Ah, no, no me acordaba que era aquí Ya lo hemos hecho como dos veces Ya ha tardado La vida y media En irse al sobrevuelo, tío Pensaba que se había bugueado el nivel, te lo juro, eh Pensaba que se había bugueado, tío Pero os lo puto juro que pensaba Que se había bugueado Porque en Pedro esto es bastante normal Tengo cinco balas, cuidado, eh Como me quedé sin munición Las risas van a ser épicas Tendríamos que usar trucos, entonces Si es que no hay municiones esparcidas por ahí Vale, la llave marina... No, no sé qué llave acabo de coger Bueno ¿Esto qué es? Ah, no es nada Pero el nivel chino, tío Por muy difícil que sea Al menos se ve como un nivel muy elaborado Últimamente solo pido eso Los TRLs, vale De puto lujo Ya no tenemos que usar el revólver Ya no tenemos que preocuparnos por municiones ni nada Tenemos las pistolas con munición infinita Y eso Ya es un... Una noticia esplendorosa es eso Vale, está llávenosa aquí Creo que en el otro lado había una cerradura Y creo que la llave se des a otra cerradura Este nivel no es tan difícil Cuando sabes que tienes que hacer Y más o menos me acuerdo de las cosas, creo A ver si lo terminamos Y Pedro deja de hacer el imbécil Y se pone a crear Niveles que tengan un mínimo de cuidado Y tal, ¿sabes? Que así Emergencia más fronquí Así no se va a ganar el respeto de nadie, tío De nadie A ver si para la próxima vez Que Pedro haga una cosa de estas Le anulan la aprobación del nivel Que quiera aprobar Porque es que así De hecho de primeras le habían rechazado el nivel a Pedro Y luego se lo aprobaron de repente Primeramente se lo anularon Pero después se... Se lo aprobaron misteriosamente Y este nivel va antes El nivel chino, por cierto Y el dopaque de momento No está entre recursos Ni ningún sitio Que supongo que sí lo estará el dopaque El nivel dopaque está entretenido El nivel dopaque está bastante bien Muy corto Pero está entretenido Green access gate 2 Hostia, que viene aparte con una torreta, tío Que si te ve Es esta kill Esto Esa cámara de ahí Si te ve Es esta kill Y tienes que acceder Tienes que acceder Tienes que acceder a esa palanca Que está justo al lado de la torreta ¿La veis? Pues eso A ver cómo era esto Para que no nos matara Yo que parece Willy de portal, tío Sí, sí Parece el robot Willy de portal Literal Bueno, y está el cubo de compañía ahí De portal también Hostias ¿Qué es eso allí? ¿Puedo llegar ahí? ¿Sin que me mate el robot? No lo sé Puede ser ¡Ah! Oh, oh Bueno, espera Intentémoslo Por aquí ¡Ah, no! Espérate Vale Es que creo que si me mata el robot Se softlockea el nivel A que sí Míralo Ah, no, no se softlockea Pero bueno No se softlockea Pero te cuenta como que has muerto Vaya Básicamente Hostia, ¿qué ha sido eso, tío? Es súper raro Si lo haces mal Es eso Aparece la pantalla de carga Misteriosamente Vale Es más legal volver así Ok, ya está Vale Hemos pulsado una palanca Entonces que ha abierto la puerta Hemos cogido munición De no sé qué arma Y nos quedaba un montón de cosas En la otra sala Creo que esto no era de tiempo Ni nada Vale, pero pensaba que el nivel Se craseaba Al matarnos así El robot Pero no, no, no Al menos no se crasea No smoking área Bueno, esa lara no le afecta No creo que fume en la vida real ¿No? Yo este verano fumé un par de cigarrillos Pero me aseguré de que solo fuera un par Para no engancharme O sea, fue un día Uno Y otro día otro Pero en plan así Súper suave Para no engancharme Porque si no A lo mejor me enganchaba, ¿sabes? Y no me da la puta gana De hecho llegué a sentir Como un pequeño mono De cigarrillos Poco después de De bueno De fumarme el segundo Un pequeño, ¿eh? No una cosa exagerada Ni mucho menos Pero No seguí con el tema Y ya está Y a los pocos días No tuve ganas De seguir fumando Me pasa eso Más un poco Con la bebida Que si bebo Como un par de días seguidos O así Luego a la semana Siguiente O algo así Me dan ganas de beber otra vez Pero Habitualmente Eso no lo suelo hacer En absoluto O sea Yo acostumbro a beber Una vez cada X Meses A lo mejor una vez Cada dos semanas O cada tres Pero bueno Intento No abusar Porque no conviene Tampoco No sé Hay gente que bebe bastante Yo no Hombre Ahora Que se aproximan Las navidades Si que tendría Un par de días Supongo De beber y tal De hecho Ahora En estas fechas No creo que vaya a hacer Mucho contenido Que se diga O sea Los niveles de autor Que salgan Pero poco más No voy a hacer directos Ni nada De hecho Creo Que no voy a hacer más directos A lo que queda de año No creo Nunca digas nunca Pero en principio no Va Hay que ir a colocar el fusible Ahora Este nivel Dura una hora y algo O sea Aún nos queda bastante Dura una hora y algo No es un nivel Extremadamente largo Pero tampoco es corto A ver si me acuerdo Por donde era Tío Y luego que en principio Esta madrugada Seguirá con el nivel Chino El nuevo Vale El fusible Este es aquí La Ah Láser Pero no Abre la puerta También Es que no se oye Abre Ah Que abre la puerta Directamente Vale Y esto había abierto Una puerta aquí Esa Vale La del fuel Y creo que aquí Si hay un bloque movible Aquí Vale Lo de arriba Es un bloque movible Es que de eso me acuerdo A ver A ver que me acuerde De 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 las salas Que se vienen ahora Porque ahora mismo Hostia Lo de la arena Creo que va ahí Si Vale La voy a poner primero en la arena Por si acaso la palanca hace algo relacionado con ella Esto Esto lo hace de forma manual Así Vale Y ahora pulso la palanca Creo que se deberían de encender las luces Haciendo todo eso Pero solo se muestra un texto de De solo salida en emergencia y demás Vale A partir de aquí no se que hacer No me acuerdo Ah Este era bloque Cojones Eso Ah vale Me faltaba mover el bloque Creo también arriba En la sala anterior Vale Se ha abierto la puerta de Power Y esto se podía empujar Si Bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos secretos hay? ¿Este nada más? Vale ¡Bengalas! ¡Bien! Que no teníamos nada de bengalas casi A ver si me da tiempo de coger esto también Vale ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ay! ¡El bug de los pedestales! ¡Joder! ¡Ah! Ahí Esto no se puede empujar más, ¿no? Vale, no Vale El único secreto de este TRL Vale, vale Me faltan dos zonas La de Power y la de no sé qué No sé cuántos O sea, que viene zona extra En la versión final Pero no es el caso aquí ¿Cuántas veces he hecho este TRL, eh? Tío, Dios mío Aquí viene enemigo, creo O no Y o sea, que había el super bug, tío En la versión final Search of Mattie Labs O algo así se llamaba en la versión final Hostia, esta parte es verdad ¡Buah! Esta parte, tío Coño, no guardé ahora Vale, aquí hay una llave que no tengo para poner Vale, aquí falta una parte que hay la versión final Bien Me alegro por eso O eso creo A lo mejor era poner la llave en esa parte Sí, aquí había que hacer el salto Esa rampa La amarilla Creo, eh Creo que era esto Pero en plan hacerlo mejor Creo que era eso Vale Vale, no se puede hacer de una forma más simple Puedo saltar antes Perfecto Va No me acuerdo que hacía esto Creo que ya lo vi Vale Vale Ah, está bien Está bien Pero vamos a Vamos a hacerlo para que quede más bonito Vale Así está bien Me pareció que había una palanca ahí Pero no, no, no Nada, nada Creo que aquí había un objeto clave La llave, quizás Ah, por no Ah, el botón de power está aquí ya Vale Ah, mira Se abre esa puerta Ok No había que mover el bloque Para abrir eso Aquí no había un objeto clave No sé Me sonaba Quizás en la versión final No sé Y no había que conseguir el revólver Pero mira el láser aquí Y todo Advertencia El arma de sonido No hay nada de eso En ningún momento Y por aquí no fui No se puede Vale No hay ningún objeto clave Ok ¡Gracias! Bueno, nos falta Una cosa por hacer Y luego ya no sé qué hacer No sé qué más hacer Porque esta llave no me acuerdo Dónde va ¡Ah, vale! Sí, 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 sí me acuerdo Sí me acuerdo Y esto no se abre todavía Ah, esto es al colocar el bloque Donde he dicho antes Puede ser Hostia, o al colocarlo Espérate un segundo Al colocarla ahí enfrente de esa puerta ¿No era? Lo intentaré Ah 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 No ha servido eso He perdido el tiempo Me da igual el daño Vamos, vamos Joder, que después de lo de Power Bueno, es que no Creo que quedan el botón de Power y el de Oxi El de Oxi no me acuerdo cómo se iba él Opa, que viene por aquí Ahí estás Ok ¿Esta es la zona que yo recordaba? No Oh Eh... Puedo pisar eso, ¿no? Ah, vale Ah, falta una segunda, tío Bueno, claro, si me he caído el agua, pasa esto Ah, no me muero ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Sí, sí, sí Coño de su madre Sí, era eso, era eso, era lo que yo pensabas Era eso Pero, ¿dónde estaba la...? ¿Otra palanca? No me acordaba que fueran dos bloques No me acuerdo, tío ¿Era por aquí? Ah, mira, era por aquí, vale Aquí, ¿no? Ah, aquí era, vale Nada, nada, nada Creo que seguimos Creo que seguimos Puede que se haya abierto esta puerta aquí Correcto A lo mejor es esta la zona que yo recordaba Mira, puede que sea esta Que aquí había que hacer un puzzle de bloques bastante intenso Vale, era esto lo que yo recordaba Correcto Aquí había que mover un bloque Creo que para llegar a esa trampilla de allí Sí, es que primero tenías que arrastrar el bloque, creo Para pulsar un botón y abrir esa puerta Y luego tenías que mover el bloque de vuelta Algo... un rollo raro así Ah, tenías que poner un objeto aquí primero Ah, y la estrella roja del otro lado Claro, y el bloque es para... Y ahora ahí Es que no me acuerdo cómo se abre eso, tío Pero el bloque era para colarte ahí, que yo recuerdo O sea, tú trepas en el bloque Y te cuelas ahí Como no quiero hacer backtracking Vamos a hacer esto ya, ¿vale? Ah, no se puede A pesar de que estoy haciendo la técnica normal de siempre No se puede Pues esto me va a obligar a hacer un puto huevo de backtracking después Para volver aquí, tío Eso es lo que quería evitar Porque esto no es un backtracking obligatorio Mira, si esto va a ser una puta toca de polla, colega Aquí quiero que la cámara... No, ayuda, claro Cuidado, cuidado Vale Debería haber muerto Vale, a partir de aquí no tengo ni puta idea ya Ahora sí que no tengo ni puta idea Ahora sí que no tengo ni puta idea Porque tengo que sacar la estrella roja Y no me acuerdo cómo se abría esa puerta, tío La estrella, no El triángulo rojo Bueno, tengo que sacar eso de ahí Pero no sé cómo No me acuerdo, la verdad Tendría que mirarme mi propio vídeo o algo O alguna vídeo que haya Nada, voy a volver a la sala principal y pausaré hasta saber qué hacer No tengo ni puta idea Pero asumo que salgo de la sala principal Puedes seguir No me acuerdo cómo polla se abría esta puerta, colega La de la estrella Creo que era pisando algún trigger que había por aquí Ahora que me acuerdo No era pisando algún trigger por donde estas cajas Me suena un huevo, tío No sé si habrá algo abierto aquí abajo ahora No Vale, si no está abierta la puerta Nada Miro guía o lo que sea, ya está No Ay, Dios santo, besito Pues nada Coño, si es pisando esto O sea, no, esto no, esto ¿Es pisando esto de aquí? ¿Es pisando esto de aquí? Pero no se me abre Es pisando esta baldosa, tío Bueno, por lo que sea, no se me abre ¿Pues no serán vos? No entiendo, tío Esto no lo tendré que tirar abajo A mí no me suena eso No, para nada, vamos Ni puta idea Vale, eh, no sé qué he hecho para abrirla No lo he mostrado en vídeo Espérate Como no lo he mostrado Tengo que repetirlo Eh, ¿qué coño hice, tío? ¿Qué coño hice? O sea, sí Tiene El Es Hay un trigger aquí por la puerta Joder Hay un trigger aquí por la puerta Pero, ¿dónde? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es que no lo grabé Joder No pensé que fuera a pasar nada Pero fue a meterme aquí Y de repente se abrió la puerta Con un sobrevuelo Joder, tío Ahora tengo que Grabar media hora Hasta que Hasta que pase algo en el trigger Porque, claro Si no lo grabo ¿Cómo coño lo muestro, tío? Estas son las cosas Que tocan la polla, colega Pues sabes Que un trigger está ahí Pero no lo puedes activar A menos que te sonría el azar Tú Pero tú no tienes ni puta idea De cómo activarlo Sabes que está ahí Pero no sabes Con puta mierda Activarlo Tío, de verdad ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Cómo practico esto Fuera de cámara Si es completamente al azar? ¿Cómo? Estoy por no Por no grabarlo Del trigger este Es que no sé Y hacerlo fuera de cámara Hasta que me salga Pero claro Si hago eso Ya hago progreso De forma ilegal Y no quiero eso Joder Me tiene que salir Esta mierda En algún momento Pues nada A partir de ahora Relleno ¿Vale? Relleno Lo voy avisando Relleno ¿Puedo? Relleno Relleno ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 me cago en la puta, tío. si es que en la, en la versión demo, el, el, el trigger funciona bien, es que no sé qué pasa aquí. Es, pero en la versión demo funciona bien el trigger. No sé, es que no sé, tío. Yo... Yo te lo juro que no... No entiendo qué hace este nivel de autor aquí Ah, no me acordaba de eso tampoco Ok, ok, tío Venga, más tocadas de polla, por favor Más tocadas de polla, venga, que son pocas Más, más Que no... No puedo estar media vida con esto, tío Yo me niego, joder Ah, vale Yo no puedo, no puedo, tío Que se me están acumulando Muchos TRLs, no puedo estar así Con uno solo ahora Que ya he hecho, joder Se está capturando bien, ¿no? No, no, vale, sí Tú puedes capturar la pantalla, aunque bueno Ha sido de otra vez un vídeo mío No de... No de un tercero Que este nivel yo ya lo había hecho Cojones Que este nivel es exactamente el mismo Pero con otro nombre y con otro nombre del autor Pero el autor es Pedro y ya está por culo, joder Que... Que lo he dicho Solo que esta versión En ciertas cosas parece que está peor hecha O sea, es que es increíble Es una versión más adelantada y está peor hecha que la original Tocato los huevos, tío El puto trigger de mierda ese que no funciona Bueno, funciona Pero de una forma ultra random O sea Te puede funcionar como no te puede funcionar Y lo más normal es que no funcione Es increíble, tío Y... Ah, vale Pero ya habéis visto cómo es Yo con eso Yo con eso me conformo Habéis visto cómo es Y ya está A través de un vídeo mío, además Mío Así que... Estás por culo, joder ¡Si está el láser más arriba que yo! ¡Falso! ¡Ugh! ¡Qué mierda! Ya me... Me ha dejado un puto mal humor ya la... El láser ese El láser no El láser no, coño Lo del trigger ese me ha dejado de mal humor Te lo juro Muy mal humor ¡Ay, coño! Voy a hacer algo abajo primero Es verdad, me cago en Dios Había que pulsar esto primero Es verdad No me acordaba Bueno, al menos no era de tiempo A ver si a partir de aquí Ya no tenemos más putos problemas, tío Joder Pero ya me... Ya me da puta rabia No haber hecho lo del trigger bien Pero es que no, no, no... Ahora mismo no puedo estar En hora de reloj con esas mierdas Ahora mismo no Si eso lo hago en un video aparte Y ya está Si eso ¿Y esto qué es? ¿Pero por qué? Hostia, aquí hay un láser que ni siquiera funciona, tío Que en la versión demo original se funciona Y este láser lo mismo No, no lo sé No, 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 no lo sé, tío Que esté peor hecha esta versión que la anterior Es que yo sé Yo lo juro Me ha cabreado mucho lo del trigger ese ¡Coño! Que fuera de cámara lo pude activar No sé qué mierda Mierda Fuera de cámara lo activé, joder Os lo puto juro Fuera de cámara lo activé No sé qué mierda se hice Pero fuera de cámara lo activé Pero no sé qué mierda se hice para eso La mierda es eso No estaba grabando Porque pensaba que el trigger no funcionaba, joder Yo pensaba que el trigger no funcionaba directamente Funciona de una forma ultra-random Eso sí Pero joder Que tengo que tratar de seguir el nivel chino y todo el rollo Es que no sé ¡Ah! Pensaba que no llegaba tan lejos, joder ¿El láser de atrás? Ah, no, ese no llega tanto, vale ¡Me cago! Puta madre, hombre Y aquí está la palanca que eleva el otro bloc Que lo vi antes con el Terrarium esto Más adelante podría tratar de mirar de nuevo lo del trigger aquel A ver si por algún casual lo soluciono Pero no tiene pinta de que lo solucione rápidamente Requerirá mucho tiempo Y no tengo ese tiempo ahora Que si no estuviera el nivel chino ese de por medio al menos, joder Sí que podría tener más paciencia Mierda Ah, no No Voy a tardar más que la versión de nuevo original Por culpa del trigger ese que funciona mal He estado como más Algo más de 10 minutos intentándolo y nada Que me hasta la polla Me creo el objeto y ya está, tío Mira que odio hacer estas mierdas Y ahora al punto de mostrar progresión A través de captura de pantalla en un vídeo Odio hacer eso Pero aquí no me he quedado de otra Pero no tengo tiempo para estas mierdas, tío Me cago en la puta No me acordaba Me lo quiero pasar ya Hay que quitarme encima basura Infecta como esta ¿Por qué la habéis aprobado, coño? ¿Por qué? ¿Por qué? A partir de aquí creo que ya va quedando poco nivel Pero no me acuerdo, la verdad Porque esto no es la versión final La versión final es Search of Matty Labs O algo así Search of Matty VCI Labs Es la versión final No sé si la tengo en el canal grabada La versión final Creo que sí, ¿no? Joder, es que lo Lo tengo que mirar, tío Es que me parece que la borró el autor Y puede que la haya borrado yo también De esos layos Joder, si lo he borrado En el futuro me vería obligado A repetir ese TRL también Si es que esto no sé para qué era ahora La mira láser y tal No sé para qué era Hemos hecho una de niveles de relleno Este año Que no es ni medio puto normal, tío Si lo he borrado el vídeo No me acuerdo para qué era Joder No me acuerdo No me acuerdo, tío No me acuerdo No me acuerdo, tío El trigger ese me ha dejado seco De cabeza, tío El trigger ese me ha dejado seco Revolver y mira láser Es que no me puto acuerdo Ojalá se activara Esto en algún momento bien Joder, es que la versión demo Bueno, lo que habéis visto Lo que habéis visto Cuando he mostrado esto En capturar pantallas O sea Te he puesto O sea, aquí no hay ningún problema En la versión original En la versión demo original No hay ningún problema, joder Pero aquí Aquí por lo que sea Esto no funciona bien Vale Tengo que averiguar Qué hacer con el revólver y mira láser Es que no me acuerdo, tío Vale Puta mierda de ceguera Que tengo, colega Puta mierda de ceguera, tío Vale Hay un switch también aquí No lo vi Vale, es que apenas se ve Vale Eso es lo que no vi Vale, 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 vale Vale, vale, vale Tendríamos este switch aquí al lado Joder Vale Pero es que está mal Está mal colocado Es que es difícil verlo Porque parpadea Es muy raro Venga, va, tío Me quiero pasar esta puta mierda Al menos la demo no tiene problema Con el trigger, tío Creo que ahora aparece un enemigo Al pulsar Vale, al coger esto Creo que aparece un enemigo Que es la batería Sí Va Joder, tío En el puto trigger ese Me ha puesto enfermo Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué coño pasó, tío? Me falta lo del oxígeno La de Power es la que hemos activado ahora Pues no me acuerdo de la restante Joder Creo que ya sé lo que tengo que hacer Tengo que abrir una puerta Que no he abierto Creo que tengo que meterme todo el pateo esto otra vez Hay una trampilla de techo que no vi Y hay una zona... Vale, ya me acuerdo Es una zona de conductos de ventilación Es una zona de conductos de ventilación Con veneno Y tenemos que ir pulsando las palancas rápidamente Para no caer envenenados y tal Y hay lugares seguros para refugiarnos Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo Vale, es por ahí entonces ahora Aquí, vale, perfecto Aquí en Safety Hood Esta trampilla Solo que claro No hice esto Vale, esto es Un bloque movible aquí Perfecto, vale, ya está, ya está No me acordaba de esto de aquí No me acordaba de esto de aquí Pero sí, esto Esto sí que era igual La versión original, eh Esto sí que era igual Sí, esto Este no lo enseña Pero abre una puerta en la sala principal Bajando unas escaleras Y creo que por ahí se activa la palanca De lo de Hood De lo de Hood De lo de Oxi Y ya Ya es el final del nivel Muy cerca Por suerte Me Luego me quedaré a comprobar Lo del trigger A ver si me sale Lo intentaré unos minutos más A ver si me sale Y si no, pues eso Intentaré hacerlo en un vídeo aparte Más adelante A ver si puedo Si no, pues se queda Como lo habéis visto Porque Oh, es que Más no puedo hacer, tío Vale, mira El oxígeno de hecho es por aquí Ok Ahí estás Eso era Ahora voy a ir al camino Que no me acuerdo Ah, te cuenta como muerte Si pasa Ok De eso no me acordaba yo Que te contaba como muerte Eso No Yo esta parte con el temblor Todo el rato Va a ser muy incómoda Ah, aquí te podías esconder Eso es Y era todo el rato así Esta parte Hasta activar la palanca Que abre una puerta Que no se muestra Creo No hay cámara que lo muestre Vale, aquí Y hay que hacerlo todo seguido ahora Me puedo esconder Oh, la puerta hace tiempo Hmm No recuerdo que hubiera Puertas hace tiempo aquí Aquí es Va De tiempo no son Al menos No es un puzzle De puerta hace tiempo Que eso sería Bastante peor Vale Es aquí Y la siguiente Debe de ser Una zona segura Aquí Perfecto Yo que el temblor Ahora parará Creo Pero uff Ah, no, sí Mira, sí se muestra La puerta que se abre aquí Vale, vale Sí que se muestra esto Coño, pues creo que En la demo Esta no se muestra ¿Eh? Me... No sé Yo aquí me lié En la demo Porque Ah, vale Pero la cámara No muestra del todo La puerta Eso es lo que falla aquí Vale, ahora sí que Deberíamos Ahora sí que deberíamos Poder regresar Sin morir por el camino Dado que el peligro Ya pasó Pero bueno Vale, ya está Sí, ahora sí Ahora ya no nos morimos Por esto Ok Eso es lo que me faltó Por hacer antes Coño Y nos sigue faltando Lo del trigger Pero como no Se quiere activar Pues nada ¿Qué digo? Esto es un nivel repetido Tío De todos modos Lo del trigger Está súper mal hecho Las cosas como son Si me dijeras Que estoy haciendo Yo algo mal Pero es que Ni siquiera eso Bueno, ya para empezar Este nivel Es que no debería Ni existir Ahora mismo Yo no sé Si tengo en el canal El search Of 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 Matilabs Original Ay Es todo tan Tan trambólico Trigger Funciona Joder Ahí estás Vale Bueno A partir de aquí Queda poco Porque me parece Que ya estamos a punto De activar La palanca Del oxígeno Que es la única Que nos queda Una palanca De salto ¿Qué pinta Una palanca De salto Aquí? Ok Ok Bueno Amigos No hay No hay Mataría enemigos Es un nivel suave De cojones Apenas hay Vale No me acordaba De eso No me acordaba De esa trampa Sin marcar Pero si que estaba En la demo Si estaba eso También En la demo Estaba eso También Pero no me acordaba Y está sin marcar Vale Me voy a quitar El volumen De los cascos Que esto no es Un juego de terror No quiero sustos No quiero sustos Es que no estamos Ante un juego de terror Si quiero un juego de terror Me voy a jugar A Resident Evil O yo que sé Hay miles de zonas De terror por ahí Podríamos jugar Sin problema Tomb Raider No Gracias Por eso Me tienden a no gustar Los niveles orientados Al terror En Tomb Raider Porque te limitan Mucho Las Municiones A lo mejor Son niveles En donde Solo lo puedes salvar En algún momento En algunos momentos Los que te autoricen No tienes armas Con munición infinita Lo mismo Los enemigos Te quitan más vida De lo normal En mil millones De mierdas Por las que Un nivel De terror Normalmente Me tiendan A no gustar Nada Vale Ya está ¿Y ahora qué? ¿Lo del oxígeno Estará activado ya? ¿No? ¿Todavía no? ¿Qué coño se abrió ahora? A lo mejor Una puerta Oh fuck Es que no lo sé O puede haber sido Una puerta A tomar por el puto culo Tío Y no se ha mostrado O puede haber sido Una puerta Aquí Claro Ya estamos perdiendo Tiempo otra vez Vale Vale Esta puerta No ha sido Que Vale Voy a ver El trigger A ver Que activó Según el Terravive Es la puerta Que yo pensaba Me acordaba Más o menos Vale Entonces tengo que Volver A hacer Todo esto Pero creo que Es la puerta Que yo pensaba La que me conduce La salida De este TRL De hecho Ya estamos a punto De acabar Por fin Estamos a punto De acabar Esta maldita Mierda De nivel de autor Con un trigger Que funciona Fatal El resto del nivel Me parece que va bien Menos mal Pero lo de ese trigger Es una puta locura Tío Lo de ese trigger Es una puta locura Menos mal Que el resto del nivel Se va bien Bueno Hay dos softlocks Posibles Nada más empezar Eso sí Pero bueno Eso no es tan fácil Eso no es tan difícil De evitar Debería De estar abierta Esta puerta de aquí Y lo está Vale Es el final Entonces Vale Vale Es aquí El puto final Colega Otra vez El terremoto What the fuck A la puta Mierda Mierda Tío Que sí Tío Que sí Que sí Que me comas La polla Tío Es que Lo del trigger Aquel me ha jodido Tanto Lo del trigger Aquel me ha jodido Tanto Lo voy a intentar Estar un poco Ahora Si veo que no sale Os lo trataré De mostrar En un vídeo Aparte Si puedo Si no Ni lo veréis Ni nada Porque es el trigger Que está aquí Míralo coño Venga ahí Hostia Venga Joder Vamos Vamos Coño Vamos 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 He estado como 10 minutos Intentando grabar esto O 15 Hasta que al final Salió de milagro Bien Coño Tío Por fin Es que de verdad Me estaba muriendo De la rabia Te lo juro Me estaba muriendo De la rabia Y aquí Podemos coger esto De forma legal Ya está Eso era lo que quería mostraros Nada más Terminado Este nivel de autor Ahora si Joder Terminado Ahora Este objeto Es Halo Redfish ¿Vale? Terminamos Ahora si De forma 100% legal Menos mal Gracias Gracias Para activarte trigger Gracias Uff Gracias de verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Sinceramente No más fotocopias Pedro Ya DJ Fulto puesto para ir En un análisis Que lo acabo de ver En Terra Customs Ni siquiera sido yo Para hacer estas cosas Pedro Stop Adiós Creo que os mueter worlds Sonido Sinceros Sinceros Gracias.